que Dios pide a los cristianos y tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo todos. Y elegí algunos dibujos antes de la palabra como disparador para que podamos reflexionar de cómo a veces el egoísmo hace que uno mire para otro lado. El egoísmo no pasa por un estado social-económico, sino pasa por un estado de corazón del ser humano. Uno puede ser quizás pobre pobre, pero puede ser egoísta. No pasa por ese lado. Bueno, este dibujo que está acá. Acá vemos una persona con mucho dinero y está haciendo con un marcador una raya y de enfrente tiene una familia humilde o pobre. Esto se llama brecha social. Y la brecha social muchas veces produce violencia por la diferencia que hay entre muchos que tienen, o pocos que tienen muchos y muchos que tienen pocos. Eso a Dios no le agrada. Es decir, Dios siempre pensó que todo ser humano tiene derecho a tener lo justo y lo necesario para vivir. Por eso la acumulación de bienes no es una bendición de Dios, sino que es la maldición del ser humano en el egoísmo. Bueno, esta es una figura que quería compartirles. Después hay otra que dice, hay un pobre, acá con un carterito, que dice, ayúdeme. Y la que pasa, la señora con el bebé también es pobre. Y dice, como doña Florinda, dice, ven hijo, no te junte con esta chusma. Es como que parecería que la persona que está siendo indiferente es una persona de otro estatus social, pero sin embargo es tan pobre como el que pide. Por eso es importante saber que lo mejor que uno puede hacer es siempre, no mirar para otro lado, sino ser sensible a la necesidad de la persona que está padeciendo. Otro dibujo, y eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, que a veces en vez de informar, desinforman. Dice la señora con el bebé, con el salario mínimo no alcanza a alimentar a mis hijos. Y este hombre, que parece que es un político, dice, en esa actitud, es una actitud bien austera. Yo he visto y he escuchado medios televisivos que al faltar, por ejemplo, la posibilidad de cargar el combustible, los que tienen acceso al vehículo, hay medios de comunicación muy famosos que dicen, bueno, hay que aprovechar para andar a pie. En vez de reprochar que el acceso a la nasta está cada vez más difícil para el que maneja un vehículo, están como justificando la situación de austeridad que se está viviendo. ¿Se entiende, no? Es decir, uno nunca puede alentar o avalar que la escasez es buena, porque cuando hay escasez, hay que tener estado de injusticia. Vamos a entrar ahora en la palabra de Dios, de cómo Dios no quiere la injusticia, sino que quiere la equidad. Y el último dibujo, dice, está hablando de reforma tributaria, que está por ahorcarse. Dice, oiga, yo voté por usted, y el gordito dice, duele a quien duele, hay que sacrificarse. No falta una frase acá. Es como que el sacrificio parecería también un aliento, y eso no es así. El sacrificio no es algo que el país no tiene que padecer, sino que es un tema de justicia. Bueno, estos cartelitos nos dan pie para la palabra de Dios. Isaías 1.17, que quiere acompañarme con la Biblia, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor y abogen por el huérfano y defiendan a la viuda. Dios quiere, primero, que la persona que oprime, no tiene que ser alentada con una palmadita de la espalda, sino que tiene que ser reprendido, exhortado, porque la persona que oprime está haciendo algo que Dios no quiere. Por ejemplo, si un patrón retiene el sueldo de una persona que tiene que cobrar, supongamos, de 5 al 10, y lo está reteniendo y con esa plata está especulando y no se la está dando, es un acto de pecado y de injusticia, porque Dios manda que la persona cobre el salario justo y necesario. Por ejemplo, la especulación bancaria es una de las situaciones más graves que ha vivido la sociedad, de que existen los bancos, mucha gente ha perdido casas, han perdido bienes, porque no han podido solventar. Ahora está esta famosa, este crédito UBA, UBA, que está dolarizado, y mucha gente está perdiendo hogares o casas por no poder pagarlo, porque por montar precios dólares en la situación es difícil. Esto lo pusimos también en el grupo de oración, está en Proverbios 31, el último proverbio de la Biblia, ustedes saben que son 31 capítulos, versículo 8 dice, Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende el derecho de los desposeídos, es decir, hay mucha gente que no tiene posibilidad de alzar la voz, que ya no tiene ni voz para hablar, porque está angustiada, está pasando un momento difícil, y nosotros como cristianos tenemos que muchas veces levantar la voz por otras personas. Esto lo manda a Dios, es decir, siempre Dios defiende los derechos de los más desposeídos, nunca está Dios de parte de los que más tienen, sino de los que menos tienen. Santiago 1.27, estoy citando literalmente lo que dice la palabra de Dios. Dice, La religión pura y sin manchas delante de Dios, nuestro Padre es esta. Dos puntos. Atender a los huérfanos, a las viudas, en sus aflicciones, y conservarse limpio ante la corrupción del mundo. No solamente hay políticos, no digo todos, porque no hay que generalizar nunca. Así como hay políticos honestos, hay políticos corruptos, pero también hay doctores honestos y doctores corruptos. Y la corrupción no pasa por una institución, sino por el corazón del hombre. Si yo estoy haciendo algo y he estado lastimando al otro, es un estado de corrupción. Si yo estoy reteniendo un salario, estoy corrompiendo algo. Si no estoy haciéndolo bien, lo que Dios me pide es que estoy corrompiendo la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, el hermano de Jesús, en su carta, capítulo 1.27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es decir, no transar en una palabra con un mundo que está corrompido. Amén. Mateo 25, esto lo dice Jesús, ¿cómo seremos juzgados? Toda la humanidad. Él dice que, ¿sabe que cuando el Señor venga por segunda vez, ya no va a venir como un cordero misericordioso, sino como el león de Judá, y va a juzgar, así lo rezamos, corriamos a la misa, el credo católico, juzgará vivos y muertos. ¿No? Es decir, no se va a salvar nadie. En Mateo 25, 40, dice, de cierto, os digo que cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí, me lo hiciste. La relación con Dios es como una cruz, es horizontal con Él, perdón, vertical con Él, y horizontal con el prójimo. Yo no puedo decir que bendigo a Dios si estoy maldiciendo al prójimo. Yo no puedo decir que bendigo a Dios si soy indiferente al prójimo. Todo lo que le hago al prójimo, se estoy diciendo Jesús. Por eso, si ustedes se acuerdan, que cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús, cuando Pablo era Saulo, perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, en camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo lo que le hacemos a un ser humano, estamos diciendo Jesús. Y sobre todo, a los más pequeños. Dentro de la Biblia, los más pequeños tienen dos categorías. Primero, los niños. Los niños de edad. Es decir, cualquier situación de escándalo hacia un niño es una gravedad para Dios. Cualquier situación de explotación hacia un niño es algo que Dios no tolera. Ustedes saben que hay muchas mafias que mandan a pedir a los chicos por las calles, sobre todo en lugares urbanos, y muchas veces son niños explotados por adultos que no aparecen, pero que están usando como carne de cañón a esos chicos. Eso Dios no avala. Los derechos del niño es que el niño tiene la obligación y el derecho de estudiar y no de hacerlos trabajar y de estar con mula, porque son chicos. Eso por un lado. Y por otro lado, la palabra pequeño en la Biblia habla de las personas sencillas, humildes. Las personas que son poca cosa. La palabra pequeño viene de poco. Es decir, las personas que no son contadas en la sociedad. Hay mucha gente invisible en la sociedad, que no es visible, que la sociedad no se siente conmovida por ello. Hay mucha gente invisible que está, aunque la vemos con los ojos, pero que están durmiendo debajo de los puentes y sin embargo mucha gente que puede darle acceso a vivienda mira para otro lado. Es decir, esos son los pequeños, los postergados, aquellas personas que están realmente en una situación difícil. Jeremías 22.3 dice, yo el Señor, esto se habla a Dios directamente, he dicho, practiquen la justicia y el derecho, libren a sus opresores, a los oprimidos, no engañen ni roben al extranjero, fíjense cómo Dios tiene una mirada especial por el extranjero, por el huérfano ni por la viuda. Porque el extranjero es la persona que vive a un país cuando no tiene herramientas para defenderse porque se siente en tierra que no le pertenece. Puede ser el extranjero que viene de otro país o el extranjero que viene de una provincia, por ejemplo, de una cultura, hay gente que viene de una provincia del interior del país y viene a Gran Buenos Aires y ustedes saben que Buenos Aires es como una especie de selva, que el más grande se come al más chico. Dios tiene una mirada hacia el extranjero. no engañen al extranjero, al huérfano ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Hace unos días se desató una camisería sangrienta en Chile. Ustedes seguramente se han enterado por los medios. Las personas que murieron se calcula que fueron once pero hay más personas muertas. no fueron porque hicieron lío. Salieron a la calle porque fueron ciudadanos espontáneos que salieron a la calle porque estaban ahogados por el aumento del transporte. Reclamando los derechos un gobierno injusto empezó a excederse en su autoridad policial, los reprimió y muchos terminaron muertos. A mí me hizo, me conmovió mucho y mi esposa es testigo porque me quebró cuando me enteré de eso me acordaba de una canción de Pablo Miranés que hablaba sobre las calles de Santiago ensangrentadas no Santiago del Estero sino Santiago del Chile que hablaba precisamente de cómo mucha gente moría en medio de las calles. Esta canción o esta poesía fue escrita en el año 76 y parece mentira que en el siglo XXI donde hay tantos adelantos tecnológicos sin embargo la vida humana valga tan poco para otros. Entonces Dios no quiere ese tipo de sangre de ningún tipo de sangre derramar sangre sobre todo por lo inocente. Yo siempre digo Dios ha puesto autoridades que hay que respetar entre ellas la policía y el ejército pero nunca puede la policía ni el ejército hacer abuso de ese poder por los que menos tiene. Sobre todo a veces vemos que paran a personas que tienen caída sospechosa y por ahí por portador de cara pagan los platos rotos y hay gente que realmente no hizo nada va a trabajar pero ya para ellos son cosas. Entonces vivimos en mucha confusión. Dios no es libre Dios no fortalezca y Dios no dé el discernimiento para no meter todo en la bolsa porque nunca tenemos que decir todos son iguales hay de todo pero cuidemos a los que menos tienen. Romanos 12 15 dice alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto se llama empatía ¿vieron la palabra simpatía que viene de simpático? La palabra empatía es ser con el otro es decir ponerse en el zapato del otro. Yo me río porque una vez fui a una charla que dio unos pastores en una iglesia no era un culto era una charla sobre convivencia y el pastor que estaba hablando era un pastor extranjero no me acuerdo de qué país era pero muy simpático dice bueno a ver hermanos y hermanas se van a sacar el zapato derecho de cada uno y se va a poner el zapato del que tiene al lado. No dijo derecho solo no los dos zapatos se van a sacar y se van a poner los zapatos del que tiene al lado. la que estaba al lado mío decimos era mujer tenía yo calzo 41 supongo que eran 38 39 con unos tacones así y dice ahora van a caminar con los zapatos del otro ¿se imaginan el equilibrio que tuve que hacer para caminar con zapatos con tacones de mujer y con un pie más chico? parecía que estaba pisando huevos no podía ni moverme el que le tocó al lado mío era un chico yo calculo que tenía 10 años 11 años se puso mis zapatos tenía dos canoas en los pies no podía ni caminar porque bailaba los pies dentro del zapato y entonces una vez que caminamos por el salón con los zapatos ajeno este pastor dijo ¿vieron como le aprieta a alguno? y a alguno como les baila? bueno es difícil ponerse en el zapato del otro nos dejó una enseñanza que a veces nosotros decimos te entiendo pero hasta que vos no lo vivís no entendés lo que sufre el otro aquellos que sufren un dolor una pérdida de alguien sufren más tienen más empatía porque ha pasado por eso ¿se entiende? la persona que se ha quedado sin hogar o sin familia o sin padre que se yo entiende más el dolor del otro por eso a veces Dios manda situaciones para entender el dolor ajeno por eso Pablo dice aléjense con los que están alegres pero también llore con los que están pero no a veces yo veo periodistas me gusta mucho ver las noticias los periodistas cuando anuncian algo algo malo una tragedia ponen cara así enseguida y después cambian de tema y hablan de un espectáculo que se yo de cine y se ríen digo es como que modifican la cara conforme la noticia bueno es un trabajo pero hay gente que falluta que está siempre así como mostrando una cara pero en el fondo no siente lo que está diciendo en cambio la empatía es sentir el dolor con el otro llorar con el otro por ahí no lo conocemos por ahí está lejano pero nos duele el dolor del otro nos tiene que doler Dios quiere que ustedes sean justos dice Miqueas 6 8 Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren a él a Dios como el único Dios es decir fíjense como toda la Biblia está atravesada de como Dios quiere que nosotros seamos sensibles con el otro o por el otro Deuteronomio también de vuelta a repetir la palabra huérfano dice que hace justicia Dios hace justicia sobre el huérfano la viuda ama también al extranjero dándole pan y vestidos San Juan dice en su carta si vos a tu hermano le decís Dios te bendiga y vos sabés que tu hermano necesita algo y nada más decir Dios te bendiga es como que no está completa esa bendición lo importante también si uno puede dar una mano si está dentro de las posibilidades tiene que dar aunque sea media tasa de serba mira que a veces viene uno y dice pero tenés un poquito de azúcar bueno si compartimos De congenerosidad dice cuando haya en medio del menesteroso cuando haya en medio del menesteroso esto lo dice Deuteronomio 15 7 a 11 algunos de tus hermanos o algunos de tus ciudades en la tierra de Jehová tu Dios te dé no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre sino abrirás a él tu mano liberalmente y en afecto le prestarás lo que necesites dice a la Andresina que hay hermanos que le dicen hijo único porque cada vez que le trae dicen no tengo hermano es decir enseguida somos muy rápidos para negarnos pero a veces tenemos que ayudar miren que es la cara del abuelito este el conmovedor dice el que oprime al pobre para engrandecerse o dar rico solo llegará a la pobreza fíjense como acá Dios tiene claro hacia donde tiene que ir el niño dice el que oprime al pobre para engrandecerse es decir cuantas veces personas que tienen posibilidades de contratar a alguien especulan con esas personas y la tratan como esclavos ¿saben las personas que hablamos nosotros a veces por día o por semana que están trabajando 12 horas por día en un sueldo miserable y que los tienen ya no los respetan el domingo o el día feriado para ellos cobran todo igual es decir terminan siendo esclavos y si lo echan dicen no importa hay muchos que necesitan trabajar es decir vivimos en una sociedad esclavista la esclavitud existe todavía de otra forma que lo existe entonces Dios castiga al que oprime el pobre que se abusa al pobre y encima ese dinero que le saca al pobre se lo da al que más tiene son estos injusticias ¿sí? pero hemos oído mucho de esto ahora ¿no? de cómo se le ha sacado a los pobres y se le da a los ricos miren esta imagen me hace recordar Jonás este chico la carita así simpática dice Dios te da un día más perdón Dios te da un día más de vida no porque lo necesites sino porque alguien allá afuera te necesita alguien allá afuera te necesita voy a repetir Dios te da un día más de vida no porque lo necesites sino porque allá afuera hay alguien que lo necesita necesitamos para servir ¿vieron esta canción? cantamos ¿no era así? para ocupar un lugar sino servir a Cristo y al lado de los tan proverbios dice 1431 el que oprime al pobre aprenda al hacedor más el que tiene misericordia del pobre lo honra ¿cómo honramos a Dios? teniendo misericordia con aquel que sufre esta niña muy simpática dice el justo está atento a la causa del pobre el malvado no entiende que eso es sabiduría la sabiduría también es ayudar al que menos quede el justo respeta el derecho del pobre el malvado ni siquiera los conoce es otra versión del mismo proverbio 29.7 el justo respeta los derechos del pobre el malvado ni siquiera los reconoce hay gente que nunca me acuerdo una no la voy a nombrar porque ya no sé si vive del año 90 había una una política muy famosa una persona que había nacido en cuna de oro y un día estando en televisión en el programa de los almuerzos de una señora que es eterna decía yo le jugué una apuesta a mi amiga para viajar en colectivo porque nunca supe lo que es un colectivo y lo decía en forma de burla y yo digo ¿cómo se nota que nunca fuiste colgada en el 60 a las 6 de la mañana para ir a trabajar? es decir yo entiendo que hay personas que nacieron en cuna de oro y tienen la posibilidad de ir en un auto eso no juzgo pero Dios se molesta y a mí yo también me molesto con las personas que son indiferentes y encima se burlan de aquellos que van colgados en el terreno reconectivo el desprecio es algo que Dios abomina por eso es importante saber eso yo voy a decir pero yo nunca voy a tener tanto dinero para andar bueno pero podemos ser indiferentes igual hay gente que va yo a veces veo a la mañana van colgados del tren hasta en la máquina con peligro de caerse y hay una carrera de a ver quién se mete primero lamentablemente todavía no hay acá trenes que cierran las puertas como el eléctrico que tiene un poco de seguridad pero Dios quiera que un día podamos tener acá en el verano un tren que vele por la seguridad del ciudadano escuché un día un colectivo lo dije una vez acá un colectivero que decía señor Azul pase al estrado del colectivo que si se cae a mí el seguro no me lo cubre miren que frase en vez de decir señor Azul cuidado por su vida estaba pensando en el seguro que no lo cubre esa es la mentalidad de la persona que piensa solamente en él y solo él y para él es así pero Dios no quiere eso Dios quiere que tengamos misericordia el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza esto es una inversión para el reino de Dios el que lo niega ayuda y será maldecido saben que la no ayuda también es una maldición es una maldición lo último yo termino dice así pues hagan ustedes con los demás esto lo dijo Jesús como quieren que los demás hagan con ustedes porque en esto se resume la ley y los profetas el resumen de la Biblia es todo lo que vos haces a los demás pensás y te gustaría que te lo ganamos cualquier gesto cualquier actitud es recíproco así pues hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes por eso es bueno el trato el ser contigo porque a veces tiene un buen recibimiento de la persona bueno yo ¿por qué se quiere compartir estas palabras? porque tiene que ver también con este momento que estamos viviendo como país Dios nos tiene que dar discernimiento sabiduría para aquellas personas que elegimos y sobre todo saber que nosotros somos responsables que mi abstinencia o mi indiferencia a no elegir estoy ayudando a que la corrupción siga adelante y los malos gobiernen dice el proverbio lo puse acá lo voy a comentar el sábado porque va a seguir esto que cuando gobiernan los justos el pueblo se alegra esto lo dice la palabra de Dios cuando gobiernan los impíos el pueblo gire el pueblo no tiene que gemir tiene que estar alegre porque es una tierra bendita esta tierra da para todos vamos a hablar Padre en el nombre de Jesús te bendecimos por estas enseñanzas que están en la Biblia en tu palabra que nos iluminan nos clarifican que nos da entendimiento de como hablar en la vida Señor no estamos para juzgar pero si para recibir aquello que nos hace bien que nos reconforta y sobre todo que podemos aplicar esto en nuestras vidas cotidianas que nunca seamos indiferentes Señor cuando alguien necesita algo Padre en el nombre de Jesús bendice esta palabra gracias por los testimonios que hemos escuchado gracias porque tú sigues obrando con milagros y prodigios sobre la vida de cada hermano Señor entregamos esta palabra para que tu santo espíritu trabaje en nuestro corazón y en nuestra alma y podamos dar muchos frutos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús te bendecimos amén amén amén